Voy a cantar una canción mía que se llama Manolo, se llama Manolo, se llama Dame tu voz, dame tu mano. Dame tu voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Me prio de las miradas, de las palabras ingratas, de los malos pensamientos que se agitan con raras. No quiero mirar el sol, se brilla con insolencia, mando la lluvia alcaricia con infinita paciencia. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Me prio de las miradas, de las palabras ingratas, de los malos pensamientos que se agitan con raras. No quiero mirar el sol, se brilla con insolencia, mando la lluvia alcaricia con infinita paciencia. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Me prio de las miradas, de las palabras ingratas, de los malos pensamientos que se agitan con raras. No quiero mirar el sol, se brilla con insolencia, mando la lluvia alcaricia con infinita paciencia. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. Dame su voz, dame su mano, deje la puerta abierta que buscó en paz. ¡Bravo!